hola mis chicos cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy voy a hacerles un top de labiales rojos no sé cuántos van a salir porque en serio tengo muchos que me encantan pero vamos a empezar con eso si quieren ver este tipo de maquillajes vayan a mi cuenta de instagram se las voy a dejar por aquí el paso a paso de este tipo de maquillajes van a estar siempre en historias destacadas también hay un botón rojo para que se suscriban y sin nada más que decir es hora de que yo diga let's go y vamos a empezar con estos labiales rojos la final salieron cinco que son líquidos y dos que son en barra vamos a empezar con este bebé de aquí que es mina de la línea blood and roses de línea toro beauty y pues yo creo que es la joya de la corona yo se los he mostrado varias veces me encanta este rojo no puede faltar porque es bastante versátil su empaque es súper lindo la varita es una de las que más me facilita aplicar el labial directamente generalmente esto me cuesta mucho trabajo pero esta varita es un poquito más amigable en ese sentido como ustedes pueden ver en el swatch su acabado es aterciopelado es bastante mate pero no es de esos que reseca demasiado es importante aplicar sólo una capa porque si saturamos los labios de producto realmente sí pueden quedar muy pesados y llegar a sentirse incómodo con una capa de producto esto es más que suficiente porque como ustedes están viendo es increíblemente pigmentado eso me encanta me parece brutal es un labial que dura bastante y que tiene una tonalidad muy muy versátil dependiendo de la luz con la que ustedes lo estén viendo no sé cómo lo estén viendo allí en cámara pero dependiendo de la luz si es luz natural si es luz amarilla si es luz de estudio si es flash se va a ver diferente y esto es una cosa que vuela la cabeza es muy 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 particular de mina continuo con este colorísimo líquido de boge cosméticos estos labiales en general su fórmula no me mataba pero oigan estos que tienen en la tapa acabado mate como ustedes están viendo ahí son divinos son muy cómodos y el pigmento es mucho más enriquecido que los colorísimos normales eso me encanta este es el tono fruto silvestre y es muy muy bonito es un rojo un poquito más manzana como más tranqui el acabado es bastante lindo el tono es muy favorecedor y es un poco más neutro no tan naranja como otros rojos es un labial que permite reaplicación y esto me parece muy importante también su oscuridad se puede construir y funciona muy bien como una tinta el siguiente labiales de los lasting lip color de raquel cosmetics este es uno que me gusta mucho por lo cómodo que se sienten los labios también lo uso muchísimo como tinta es una fórmula muy amigable con los labios es un labial que a pesar que si se se seca no totalmente permanece hidratante entonces esto me parece súper curioso en un labial generalmente prefiero los rojos que se secan totalmente mate porque me parecen un labial peligroso de llevar y si quizás algo te rosa cuando no está seco puede ser un desastre y te puedes convertir en el guasón pero este yo lo uso más que todo como una tinta como que aplicó un poquito en los labios lo difumino y se ve divino o sea hace que los labios se vean súper jugosos súper bonitos y saludables y entonces para eso mismo es que uso este labial en general esta línea esta fórmula es muy muy amigable voy a continuar con a fair de i love pinch es el rojo más naranja que tengo entre estos es el más cálido y es uno de mis favoritos creo que fue mi primer labial rojo favorito tiene una fórmula increíble este labial lo tengo hace mucho tiempo ya no lo uso porque ya está pasado pero sigue teniendo una fórmula excelente lo que recuerdo es que si reseca un poquito los labios pero su duración es brutal y el color ni se diga la pigmentación es bastante rica tú simplemente lo pasas una vez y ya tienes toda la pigmentación del producto no tienes que construirlo para nada y esto puede ser una ventaja una desventaja dependiendo del acabado que tú quieras lograr este me parece un labial muy sólido en general me gusta muchísimo y es un tono un poquito más naranja para las que les gusta algo un poquito más hacia esos tonos cálidos este es un rojo ganador este es de google cosméticos de la línea resist que rojo tan más bonito digan qué color tan espectacular de verdad me parece increíble y la fórmula es muy agradable también es de estos labiales que no se caen por nada incluso es un labial difícil de retirar de los labios lo deben retirar con aceites con productos desmaquillantes a base de aceite si no esta vaina no se va a caer jamás es muy muy chévere yo tengo uno en los labios justamente de esa misma línea y oigan sorprende porque dura demasiado y la fórmula en general si tú lo sabes aplicar y lo aplicas de una sola capa es bastante cómodo de llevar justamente dice a prueba de besos yo no he comprobado esto porque realmente no me gusta llevar labial en general pero si es muy resistente ese color me parece divino es como fruto silvestre también de boge pero mucho más enriquecido el pigmento es mucho más parejo que belleza de labial de verdad me parece impresionante como resalta entre los demás rojos ahora vamos a pasar a la parte de los labiales rojos en barra y este es love shot el número 04 de los lip bank de ame cosméticos que lindo labial de verdad es muy muy lindo también me funciona bastante bien como tinta o cuando quiero llevar algo un poco más cómodo en los labios que no se seque mate sino que sea como tal algo mate se desliza súper bien la cremosidad es excelente el pigmento por supuesto no se puede comparar como tal a un producto que sea líquido pero sí cubre bastante bien los labios y eso es súper interesante es una fórmula que me gusta bastante y es el segundo más cálido o naranjita de entre los rojos que les estoy presentando también es un labial que permite reaplicación es bastante amigable cuando ustedes lo retiren no van a sentir los labios afectados o desgastados ni nada y eso también me parece muy importante y por último tenemos otro colorísimo que es este labial cremoso mate que dura hasta 8 horas de boge cosméticos este es en el tono canela que labial tan lindo puede ser un poco agresivo con los labios por lo intenso que es por la cantidad de pigmento que tienen porque si ustedes ven la comparación con los otros casi parecería un labial líquido que seca en mate tiene mucha intensidad de pigmento y esto a veces resulta en que los productos sean un poco secos no solamente en los labiales sino también en bases en correctores y en otro tipo de producto tiene de verdad muy buena duración permite que se reapliquen y eso también es muy bueno a pesar de la cantidad de pigmento no se craquela algo que me parece súper chévere es que la barra es cremosa pero es lo suficientemente firme como para darnos bordes definidos haciendo nuestros labios directamente con la barra esto no lo ofrece cualquier labial los labiales en barra son un poquito más difíciles de aplicar como que no estamos seguras que va a quedar el labio perfectamente delineados y lo aplicamos directamente de por sí yo tomo una brocha y delineo mis labios pero con este la firmeza permite que delineemos los labios con el mismo producto y listo mis chicos ese es mi top 5 de labiales rojos colombianos con un plus o dos plus que son estos dos labiales en barra espero esto les haya gustado muchas gracias por ver cuéntenme allá abajo cuál es su labial rojo favorito mucho amor para ustedes nos vemos en un próximo vídeo bye